Para adquirir un cierto sentido de nuestro lugar en el universo, tratemos de jerarquizar las distancias y tamaños de las diferentes estructuras cósmicas, interplanetarias, interestelares e intergalácticas y cosmológicas. Empecemos con las distancias en el sistema solar. En el siglo III a.C., Eratóstenes se las ingenió para medir la circunferencia terrestre, unos 40.000 km, con un error ya inferior al 15% y a partir de unas simples sombras. Y Aristarco de Samos dedujo la distancia a la luna, unas 10 veces mayor, a partir de la duración de un eclipse lunar. Poco después también supo aprovechar la geometría de un cuarto creciente para estimar la distancia al Sol, que es 400 veces mayor que la de la luna, aunque él la estimó en solo 20. Hasta los siglos XVI a XVIII no habría grandes mejoras en el conocimiento de las distancias dentro del sistema solar. Figuras como Copérnico, Brahe, Galileo, Romer, Hooke, Bradley, Newton, Flamsted, Picard, Cassini o Halley, contribuyeron todos a dar un salto cualitativo en la precisión de las medidas. Cassini, por ejemplo, ya obtuvo una precisión mejor que el 7% en la distancia de la Tierra al Sol, la llamada unidad astronómica, equivalente a 150 millones de kilómetros. Y también en la distancia Sol-Marte, que es de una unidad astronómica y media. Actualmente sabemos que el planeta más cercano al Sol, Mercurio, dista de él un tercio de unidad astronómica. La Tierra, como hemos dicho, una unidad astronómica y Neptuno, por ejemplo, unas 30. Viajando a la fantástica velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, desde el Sol tardaríamos 8 minutos en llegar a la Tierra. Tardaríamos 12 en llegar a Marte. 45 minutos hasta Júpiter. Casi hora y media a Saturno. 2,6 horas a Urano. Y más de 4 horas a Neptuno. Pero conocemos objetos transneptunianos, como por ejemplo Eris, hasta 13 horas luz en el llamado cinturón de Kuiper y en la nube de Oort, de donde proceden muchos de los cometas que nos visitan, tenemos distancias que se extienden hasta aproximadamente un año luz. Podríamos decir que este es el tamaño aproximado de nuestro sistema solar. Un año luz. A partir de ahí tenemos el espacio interestelar. Y como hemos dicho, la estrella más cercana no se alcanza hasta superar los 4 años luz. Alguien es algo que nosicura el ter redo. Sous-titra 1. 2. 2.